buenos días chicas pues hoy me he levantado bastante tarde son las 11 vale pero es que anoche hacía tanto frío que no me podía quedar dormida y claro realmente pasado frío porque ayer estábamos a 6 grados aquí y claro cuando me acosté pues quité la calefacción y ya pues he dormido con frío esta noche la verdad y me he despertado tarde pero bueno es que es navidad no vamos a permitirnos el lujo de darnos esos pequeños placeres en navidad yo siempre tengo unas cositas para disfrutar un poco más de la cama me encanta y bueno pues lo que voy a hacer es que voy a desayunar me voy a duchar porque como os digo anoche tenía muchísimo frío así que me voy a duchar ahora y y me voy a ir a ver a mis padres que ahora trabajan juntos y bueno mis padres trabajan en una residencia de ancianos que está bueno pues es de las hermanitas de los pobres y voy a ir a verlos porque allí también se vive la navidad con mucha intensidad y mi madre me dijo ayer que si podía pasar pues ayudarle porque están colocando adornos aquello es una casa muy grande entonces la decoran toda y tal y bueno pues ella está en el taller de manualidades con los ancianos y hacen muchos adornos y decoran la casa y bueno pues quiero que también veáis un poquito cómo viven ellos la navidad así que pues vamos al lío chicas chicas más recomendaciones aquí en ronda pues como suelo estar muy pocos días y además no he comprado leche entonces me he comprado el té brefard y este té para desayunar me encanta o sea es que está buenísimo básicamente este negro lo ponía por aquí veis té negro brefard y es que está delicioso no sé si alguna lo habréis probado pero a mí me encanta bueno chicas ya me he duchado y me iba a maquillar un poquito porque obviamente es que estoy saliendo estos bloc más con una cara que madre mía así no puede ser así que bueno quería enseñar a aprovechar también para enseñaros qué es lo que me he traído de maquillaje a ronda así que bueno pues a partir de que os voy a enseñar bueno pues esto es todo lo que he metido en la paleta nueva de nabla con las sombras nuevas y aparte algunas otras como para transición y demás con esto tengo que hacer looks me ha faltado meter una oscura pero bueno ya me apañaré me puedo apañar con los rotuladores y con los perfiladores que como veis también he puesto uno negro y uno marrón he metido la nude cushion de l'oréal por el tema de que ya viene con su esponjita y todo para no tener que poner más cosas mi máscara de pestañas favorita que es la sensación en el de mebelín algunos labiales por ejemplo he cogido los nuevos que me compré de primar los jumbos estos que son como unos colores muy propicios ahora para para estas fechas un rojo típico de hecho me he cogido este de l'oréal que tiene dos bases esto o sea dos partes esto dura muchísimo en los labios y luego el famosísimo exotis de los lingerie de nix que me encantan en el bolso tengo el embellishment así que para cejas el lápiz de nabla en el tono venus que me encanta no puedo vivir sin él y los banana dreams de w7 con su acompañante la esponjita de cuerpo de primar me encanta la combinación ya os lo dije en un vídeo la brochita de colorete la brochita de iluminador el set este que os enseñe también en uno de mis vídeos que trae brochitas para ojos que es de primer me encanta y luego las dos paletitas famosas también de nix la de la strobe of genius de nix y que es de iluminadores y la de coloretes que es la suite que ambas me encantan y como veis pues siempre vienen conmigo así que bueno pues esto es lo que me he traído así chicas que me voy a maquillar un poco y me voy directa para para el trabajo de mis padres bueno chicas ya estoy aquí en el trabajo de mis padres y voy a encontrarme con mi madre en breve así que bueno pues voy a entrar bueno si ellos ya han puesto el portal de belén la verdad es que esto es un super portal tienen su árbol que mira qué bonito ella es juana juan es la fundadora de la casa y bueno pues mirad qué bonito ya como estáis escuchando está ahí la lorita tienen una lorita que le encanta que todo el mundo bueno chicas pues ya estamos aquí en el taller como veis que está lleno de manualidades y de cosas ahora es que ya la mayoría de los ancianos han subido y bueno pues mi madre está aquí terminando un árbol de navidad que les está quedando muy chulo y nada pues les voy a ayudar un poquito bueno y más cositas de el taller de manualidades de la residencia de ancianos pero me ha quedado de navidad de papá noel y todo súper decorado mira que algo es más bonito el niño todavía no está porque no ha nacido si no estaría ahí bueno pues soy como en casa de los padres míos no quiere salir la mamá pero no la iba a sacar de todos modos que es muy saborea la pobre mía y entonces estoy editando aquí el vídeo de ayer mamá que estoy hablando pues ahora lo voy a sacar de peluca ya lo habéis visto el mundo entero a mi madre de peluca el pelucao también bueno pues eso que estoy editando papá que estoy grabando me parece el padre chillón de ronda pues lo voy a dejar para que todo el mundo diga mira el padre que tiene como chilla como las ratones pues eso que estoy editando el vídeo vaya claro que no va a dar con el vídeo mira la manzana esta la voy a tirar pues ok que voy a editar que voy a editar el vídeo que tonto que voy que pesadilla pues nada que voy a editar el vídeo de ayer que ya hoy voy con retraso así que ni siquiera sé si se va a subir hoy pero bueno esto es lo que hay no tener wifi y tener que ir robando las wifi de las casas ajenas bueno chicas esta tarde he estado en casa de una amiga y hemos estado merendando allí mi madre y su madre y una amiga mía y bueno quería un poco respetar esa intimidad pues de estar como en familia y nada hemos venido a comprar a Mercadona que faltaban algunas cosas en casa y ahora volvemos a hacer otra visita a mi tita Sofía vamos a verla y nada vamos a continuar con el día bueno chicas vaya el lío de visitar casas hoy he estado en casa de mis padres ahora poniendo el vídeo madre mía que tiene una cacota la cámara poniendo el vídeo de ayer público y ya lo tenéis listo así que bueno pues me he venido a cenar esta noche con mi hermana otra vez aquí estoy yo borroneando en todas las casas la wifi la cena y todo y nada pues eso que hoy he estado visitando a toda ronda tengo una purpura aquí mirad que suñas por favor necesito quita esmalte bueno y que mejor que acabar el día brindando por nosotras que bueno tengo un plan amoroso con mi hermana se me acaba de poner en la cabeza porque ha venido volando uy con lengua y todo alba ay mi amor con sabor ooooy jajaja oh chicas que frío otra vez 6 grados esta noche en ronda son la verdad es que no he mirado la hora a ver que hora es las 12 menos cuarto y yo en la calle y bueno voy a encerrar mi coche y me voy para mi casa la verdad es que hemos cenado muy bien en casa de mi hermano y Pablo y nada me encanta venir a Ronda la verdad bueno chicas pues ya estoy en la cama con un té calentito porque hace mucho frío en Ronda así que bueno voy a relajarme un pelín porque llevo un día de locos o sea visitando a todo el mundo y nada voy a a veros por Instagram que no me he metido en Instagram en todo el día y nada voy a dormirme pronto que mañana me espera un día muy intenso también así que nada buenas noches chicas un besito chao